Gracias por ver el video. 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 Gracias. ... 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 Yo creo que cuando nos volvamos para el segundo momento, yo creo que cuando nos volvamos para el segundo momento, y ya quedó un poco más nervoso cuando encontramos un gol de 2, 3 minutos, no sé cuánto fue, porque no comiense era posible y creo que el tiro encajó nuevamente, hace 15 buenos minutos teniendo el control de juego nuevamente solo que ahí sale aquel gol, bate y rebate, como dije ahora, que sobra, entonces un gol y eso no tiene que ir o no, ahí sale un 4 gol de más un error, que el 4 gol fue en un lado y el otro es una bola, que es un tiempo de bola, un cabeceiro hoy nos llegamos acima del normal, no sentido de que no tenemos que estar aquí contando el otro no tiene absolutamente nada de eso yo creo que como sistema de juego, funcionó el juego, nosotros tuvimos control y como nosotros quien que viene aquí a jugar con San Pablo controla el juego, claro estamos tímidos, así como fue con el Flamengo pero no conseguimos ser efectivos, no conseguimos tener tantas chances reais de golpes que estivamos y vamos a dizer, a gente sentía un poco del segundo, cobrando un poco, un poco de janeiro, un poco de nervoso y no conseguimos finalizar, testar más dentro del golpes pero no podemos animar, tenemos que seguir, tenemos que irse preparar bien para la quinta feira, recuperar bien estos jugadores yo no final até tirei el Caio, principalmente por 22 cartones y es un jugador que hace mucha diferencia, principalmente en los juegos en casa, para todo el equipo ya tirado el Everton, ya tirado el Gianlucaz, que estaba un poco cansado, bien cansado que le damos, creo que es 2021, 2021 es el siguiente, y para intentar también pensar en este juego contra la juventud, parece ser un juego difícil en casa José, buenas noches, buenas noches rapidamente, unas preguntas sobre Bahía yo acompañé desde su llegada a Bahía, algunas palabras suas, y a tu asegurarse sobre el proyecto, la longevidad, un olhar la frente, no solo para la temporada de 2024, pero para las siguientes el cuanto eso favorece a usted que quiere y tiene un legado de victorias hacer con que el equipo a los jugadores mayores como el Bahía con grandes proyectos y la segunda, una cosa curiosa, desde que usted comenzó la carrera como treinador es la primera vez que usted está en Morumbi, con la torcida adversaria que tenía pandemia y el único juego, aún por la fortaleza, fue el Pacembo como fue ese reencontro de Morumbi con el torcedor que usted acostumó gritando su nombre apoyando el otro lado? con relación al proyecto, creo que es un gran lugar para trabajar y el otro lado, que es un gran lugar para trabajar solo que nosotros no vamos hacer todo yo gustaría mucho de hacer porque el grupo va a tener muchos años en Bahía y va a construir yo tengo absoluta convicción que va a construir un Bahía a cada año más fuerte va a construir su centro de entrenamiento, va a atrair jóvenes jugadores que yo creo que es un segredo de todo si va a tener que ser más importante la categoría de base es muy importante la categoría de base es muy importante la infraestructura para la categoría de base es muy importante cómo se va a hacer para atrair jóvenes jugadores es muy importante porque si no, el costo está muy alto en el fútbol y las personas tienen el concepto y el grupo se te va a dar dinero a la empresa como cualquier otra Es una relación de lo que se capta de dinero para lo que se gasta. Entonces, ya fue explicado, creo que cuando hubo la compra, la compra se crece gradativamente. Yo adoraría siempre. Si pudiera ser una u otra más opción, una u otra más compensación, pero yo entiendo el ritmo del mundo. Claro que el tiempo de ellos es mayor que, en las veces, el nuestro como profesional. Pero yo estoy muy feliz en trabajar con el club de entrenamiento. Yo soy grato y el esfuerzo de ellos en traer ser buenos jugadores. Creo que la evolución pasa mucho por la carrera de los jugadores. Los jugadores jóvenes preparados primero que van a rendir el retorno financiero. Y eso va a hacer con que las personas de fuera, cada vez quieran, estimarse más. Hay más campos para entrenar, mejores gramados, mejores condiciones. Hay más próximos de la ciudad, más jóvenes jugadores que vengan hoy para grandes centros. Sí, 5, 4, 5 y, en el barrio. Pero eso lleva un poco de tiempo. Y hasta ahora, los jugadores que vengan con los jugadores que vengan saben 9 a 10. de mucha bondad, de los conceptos, de una versión, entregamos todo lo que poden. Y la nuestra relación es siempre muy franca, muy honesta, muy buena. Y yo creo que estos son los puntos chaves que traen el Bahía hoy, sorprendentemente, para mucha gente en esta posición, y también es lo que puede hacer el Bahía permanecer por un poco tiempo en esta posición. Ojalá hasta la tarde. Sobre el encuentro, es un estado fantástico. Morumbi. Para mí es Morumbi, que siempre será Morumbi, se llama. Y es siempre un encuentro bacana, siempre un encuentro legal, porque me gustaría que les torcessem. No, 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 dava porque nos íbamos a nos encontrar. Y yo venho aquí siempre para vencer. Aonde yo trabajaba, sea como de São Paulo, o que for. En el momento que yo estuve trabajando en el momento de ser mi menor hoy, nuevamente. Lotei con todo lo que yo tenía en el Bahía. Infelizmente hoy no... Si se quiera, nos acompañe las nuestras últimas jornadas, hoy en los últimos juegos, jugamos muy bien hoy. No hicimos un juego muy, pero no tuvimos un juego muy, pero no tuvimos un próximo. Principalmente ofensivo. Con fargas, además del normal, defensivas, y con no tanto de expiración ofensiva. muy buena construcción de juego, tuvimos el modelo de juego, pero no tuvimos la conspiración ni tanto ofensiva como las bolas sonadas para finalizar, rematar y defensivamente nos fallamos un poco a nivel normal. Hola, Thiago Sanchez, de la Montec Esportiva y de la Mania MC. A gente teve un momento tanto quanto diferente, o São Paulo siempre es una foto próxima de la área, el estágio todo empezó a visitar su nombre, quería que usted falase un poco de su sentimiento en este momento con este calor de la Ciudad de São Paulo. Si usted puso a la vida, yo iba a estar para fuera, porque era contra mi equipo, mi equipo y hoy es el Bahía, pero yo soy grato, soy grato por el cariño, por la historia, por lo que fue construido aquí, es una historia de vida, de lo que va a ser, y yo sé que la Ciudad de São Paulo es muy feliz para casa, nosotros estamos tristes para casa, estamos tristes para Salvador, pero yo no fico así, no es de jugar foda todo lo que fue hecho aquí hoy, es de intentar salientar de donde el Bahía salió en el año pasado, en la situación que se encontrava, para donde se encontra hoy en el campeonato. Esto no debe generar acomodación, no debe generar... No, yo digo para ellos siempre, si quieren ser, si quieren ser, si quieren ser, si quieren o alguien como referencia o si quieren intentar ser a referencia, y alguien va a intentar ser de un grupo que nosotros tenemos, las condiciones que fueron salientas, como más, si o investimiento de una janela, vamos intentar hacer nuestro lugar hasta el final del curso. Javier, buen revés. A gente ouviu você falar que veio aqui para ver, sempre tem que ser assim mesmo, independente de onde você esteja, mas desde a sua chegada, a saída do ônibus, quando você salió do ônibus, muitos, mas muitos torcedores foram até você para pedir autógrafo para tirar aquela foto, quando você entrou ali no estádio, tem muita desafordida, você agradeceu o carinho. Ainda fica aquele sentimento e aquele amor para você, que é um dos maiores ídolos da história do mundo, eu queria que você falasse um pouco desse sentimento, seu com o torcedor e também do tabu, porque você ainda não conseguiu vencer o São Paulo, como treinador, seja do Flamengo, seja do Flamengo, ou seja, no Bahia, isso te incomoda um pouquinho? Bastante. Não vencer é uma coisa que me incomoda muito. Mas você tem que saber conviver, infelizmente, e ter resiliência para conviver. O resultado, se nem sempre é aquele que você espera. Não passamos, não é um ano de São Paulo, uma situação delicada no campeonato brasileiro, e um empate até o finalzinho do jogo, no último minuto, a gente foi fazendo dois minutos para acabar o jogo, a gente acabou, o que são as circunstâncias da equipe. Sobre a história aqui, ela vai ficar sempre o carinho e o respeito, eu acho que o mais importante, o respeito que eu tenho com todos aqui, pela história da minha vida, é sempre ser na ideia. Mas cada vez que eu voltar aqui, eu vou tentar ser enfrentado também. Eu já falei para eles quando eu saí daqui, os jogadores, toda vez que eu encontrar, o meu objetivo vai ser ser enfrentado. Boa noite, Rogério. Recentemente, o Jean André, goleiro de São Paulo, que está assistindo o Rafael, ele tem sofrido muitas críticas por parte da torcida, falhas. Nos últimos dias, até o Marco, que eu lembro do Palmeiras, seu grande amigo, fez questão de comentar, numa foto dele, dar suporte. Você, como ex-goleiro, é claro que você, de raras das vezes, foi criticado, se pegar ao longo da sua carreira, você foi muito mais exaltado do que criticado pela torcida de São Paulo. Mas você que tem toda essa experiência, o que você poderia dizer para o Jean André, que, como você mesmo citou hoje, ele não estava muito seguro, parece um pouco abalado com as críticas da torcida. E como você enxerga esse momento do seu goleiro? Eu não enxergo de maneira inteligente quem põe essa pressão na atleta, por mais que tenha a sua opinião, eu acho pouco inteligente. Porque não há goleiro no mundo, ou não há atleta no mundo, que se sinta seguro, que seja trabalhado pelo seu próprio torcida. Há manifestação, eu acho que é isso, você pode fazer sempre. Mas é um pouco inteligente você fazer isso. Nós notávamos o goleirosismo até do palco de André. Eu sei que é um goleiro capacitado, tem um belíssimo jogo com os pés e acabou errando enquanto eu consigo, não é? Não é uma tia aqui, né? Mas eu acho que se querem a confiança do goleiro, deem a confiança do goleiro. Se não, vocês vão mostrar isso. Obrigado por estar aqui. Boa noite, gente. Prazer, eu beijar.